estás pensando en comprar tu primera casa vamos a hablar sobre los errores que necesitas evitar durante este proceso hola soy adriana tu experto inmobiliario y hoy vamos a conversar sobre los principales 5 errores que debes evitar al comprar tu casa pero antes de empezar asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana no querrás perderte de más información empecemos primero en la lista está saltarse la inspección del hogar es tentador lo entiendo pero créeme es un paso crucial en la emoción de encontrar lo que puede sentirse como la casa perfecta algunos compradores exaltan la inspección esto puede llevar a problemas imprevistos después de la compra una inspección profesional te dará la información que te proporcionará paz mental sobre tu posible nuevo hogar problemas de fundación o cimientos problemas de plomería lo que sea es posible es como hacer un chequeo de salud para tu futuro hogar siempre invierte en una inspección exhaustiva para descubrir cualquier problema potencial no te la salves estás pendiente de las tendencias del mercado inmobiliario si no lo estás deberías hacerlo ignorarlas podría significar poner un precio incorrecto a una propiedad o en tu caso pagar demasiado por tu casa soñada enamorarse de una propiedad puede ser fácil pero mantente informado conoce el mercado y trabaja con tu agente para establecer un precio competitivo esto puede marcar toda la diferencia y los costos ocultos son como las ninjas inmobiliarios más allá del pago inicial los compradores de vivienda sobre todo los compradores por primera vez a menudo pasan por alto costos adicionales como los gastos de cierre los impuestos sobre la propiedad o los gastos de mantenimiento considera todos los gastos para evitar cualquier sorpresa financiera en el futuro estos pueden acumularse sobre parte y presupuesta para gastos adicionales la paciencia es una virtud especialmente en el mundo de los bienes raíces apresurarse de las decisiones no es una buena idea comprar una casa es una decisión significativa apresurar el proceso puede resultar en arrepentimiento luego tómate el tiempo para sopesar las opciones realizar la debida diligencia y tomar decisiones informadas créeme la paciencia vale la pena por último no descuides los asuntos legales las transacciones inmobiliarias involucran complejidades legales revisa contratos comprende los términos y si es necesario busca asesoramiento legal es un pequeño paso pero puede prevenir grandes complicaciones que puedas tener más adelante y ahí lo tienes futuro compradores los cinco principales errores a evitar al momento de comprar tu casa recuerda un viaje sin problemas va a comenzar con decisiones informadas si encontraste útil esta información estos consejos danos un like y no olvides suscribirte hasta la próxima